Esta es la parte del cementerio y está pasando también el incendio y la parte de la obesidad que es aquella parte de allí. En fin, vamos a hacer lo que podamos. Hay dos helicópteros también. En fin, vamos a hacer un poco de agua. ¡Te vas a ver la rama!